Con éxito se desarrolló el torneo infantil de microfútbol en el barrio Sucre, un torneo que convocó a varios equipos de diferentes lugares y en donde se notó la importancia de estos espacios de integración en el que la idea es contribuir a la formación de valores y hábitos deportivos. Principal inicialmente es para que los niños que hayan una integración más que todo, tenemos diferentes categorías de las cuales como usted puede mirar, es donde atrae bastante gente aquí del municipio de La Unión, tenemos gente participante de Florencia, inicialmente del Cauca y ahora posteriormente ya estamos en finales, hoy es la gran final y donde el público ha tenido una gran acogida. Aquí como puede ver tenemos los niñitos bien uniformaditos, lo que nos interesa es eso, de que los niños no se desvíen del camino, de las cosas buenas, sino más que todo que utilicen estos momentos de la cancha como para recreación. Así, con himnos y respeto a los actos de protocolo, los niños disfrutaron de cada partido que se jugó y con buen empeño y calidad se mostraron en cada ejecución. Los niños disfrutaron de este campeonato hasta el final. Muy bien, es para divertirnos. Gracias por mi papá que hizo este campeonato para todos. Pues para mí muy bien, porque eso me ayuda a distraerme y le agradecemos también a la doctora Paola que nos ayudó a hacer este campeonato. Estoy agradecido por esta escuela, porque así nos ayuda a alejarnos de las drogas y malos vicios, todo lo que es malo que nos hace a nosotros. Me pareció muy bien, porque ahí nos divertimos, nos pareció chévere, porque nos divertimos, nos alejamos de las drogas y todo eso. Muy bien, porque podemos, o sea, podemos acompañarnos con las otras. ¿Por qué te gusta algo así? Porque es algo que, o sea, es algo fundamental para nosotros y es algo que como que me nace de mí para, o sea, lo que me gusta. Es chévere, porque aquí los niños aprenden a divertirse, no a estar en los juegos como los Xbox o estar encerrados en sus casas. La idea de este certamen es unir a la comunidad en torno a los niños. La consigna es impulsar al deporte. Bueno, como aquí no es un municipio, más que todo le paramos bolas a la gente grande, y a los niños los tenemos como aislados. Entonces yo soy una persona que a mí no me gusta esas cosas. Yo me interesa más que todo por los niños, sobre todo por mis dos hijos, Steven y Gisela, que son el motorcito al cual le ayudan a uno a seguir adelante. Bueno, inicialmente iniciamos con equipos, con 52 equipos en diferentes categorías, de 7 a 8 años, de 9 a 10, 11, 12, 13, 14 y las niñas. Las niñas van de 9 a 12 años. Uno de los líderes de la escuela deportiva del municipio de Cartago, que participó con varias de sus categorías, resaltó este certamen. El campeonato me parece algo muy bonito, algo que debería hacerse con más continuidad en los municipios, para poder llevar a los niños, que son las futuras promesas de este deporte. Entonces me parece, y felicitar a los que organizaron este campeonato, los felicito de todo corazón, los felicito con mi grupo. Tengo una escuela de formación, que la he formado hace cuatro meses, se llama IRPA, significa pájaro que empieza a volar. La formé gracias a mi hijo, que me dijo que quería entrenar, y hemos invitado a muchos niños. En total tengo 51, entre las edades de 7 a 15 años. Entonces me gustaría que esto se haga más continuo, para atraer a los niños, para que ellos cojan un camino diferente a las drogas, un camino diferente al vicio, que practiquen un deporte, de que hagan cosas diferentes y de que hagan cosas buenas. Y esto me parece excelente. El microfútbol es uno de los deportes más populares en la región, y para los niños es un gusto poder tener estos espacios para seguir practicándolo. Porque es algo muy fundamental para nosotros, para poder aprender a prevenir las drogas, a cómo sacar, a jugar bien, a cometer faltas feas. Creo que el microfútbol nos ayuda a la salud, y porque es un deporte que a mí me gusta, y no me gustan los otros deportes que practican las niñas. ¿Qué me han enseñado? Pues me han enseñado a sacar, a jugar bien, y a cometer tantas faltas. Es chévere. ¿Por qué te gusta el microfútbol? Porque es divertido. ¿Qué has aprendido? Muchas cosas. Finalizado el evento, el éxito fue la acogida de los niños y los padres hacia este certamen. El organizador del evento agradeció a las personas que apoyaron su idea deportiva. Un agradecimiento muy especial al señor alcalde, Floriberto Suárez, que amablemente nos ha colaborado. También tenemos a la doctora odontóloga, doctora Paola Narváez, que amablemente también nos ha colaborado. Incluso aquí tenemos el uniforme, la cual la acredita como una de nuestras mayores patrocinadoras. Tenemos al señor Audelo Rivera, concejal del municipio de La Unión. Tenemos a Franco Reinerio, de la emisora Café Estéreo. Tenemos a Ramiro Muñoz, concejal de la vereda de La Jacoba. Tenemos a Giraldo Viveros, de la droguería. Tenemos a don Carlos Orozco, de Districardes de La Unión. Y infinidad de personas que poco a poco se han ido manifestando aquí en nuestro barrio. Por último, el mensaje de los niños es a practicar el deporte. Que lo practiquen cuando lo... Si ellos lo quieren, eso les va a parecer bien bonito. Y que no se llenen los selvos ni encerrarse en la casa, que eso es malo. Y un saludo para todos los niños. Que no sean malos y que en vez de ser un drogadicto, que sean un futbolista.